La diputada a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Carmen Meléndez, participó en la Mesa de Trabajo del Estado Mayor de Alimentación del Estado Lara, en Barquisimeto, donde enfatizó en la importancia de que se garantice la periodicidad en la entrega de insumos mediante el sistema de distribución casa a casa implementado por el Gobierno Nacional. Indicó la también vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela por la región Lara Falcón durante el encuentro que se desarrolló en las instalaciones del Instituto Nacional de Nutrición. Insistió en que los alcaldes deben motivar la producción tanto agrícola como pecuaria y artesanal en sus municipios con la participación de los CLAP.